¡Merdito! ¿Tienes algo pegado a la nalga? ¡Mi mirada, baby! Lo vamos a hacer una vez más. La P con la E. P. La L con la O. Lo. La T con la A. Ta. ¿Qué dice aquí? ¿Tomate? Bea, regañé al hijo suyo que le puso a pelear y lo cascaron. Papi, ¿cómo así que se dejó pegar? Usted tiene que ser fuerte como el papá. Usted tiene que ser inteligente como el papá y usted no le puede dejar ver la cara. ¿Él es tu hijo? Papi, vea. Las mismas cejas. Es que como que... ¡Ah! No, lo que pasa es que mi papá era como medio morenito. Entonces, ¿sí me entendés? Además, ¿quién éramos nosotros para cuestionar los designios del señor hombre? Es hijo mío y ya. Venga, venga, vamos que ya llegó el trabajador. Papi, acompáñanos allí. Mijo, ¿yo qué le he dicho? ¿Yo qué le he enseñado? Papi, venga, hágame un favor. Al niño me lo llevan de la abuela. Y a la mujer la llevan para la casa. A mí me recuerda, prendo eso ahorita, ¿listo? Listo, patroncito. En dos horas me devuelvo. Ese muchacho me ha salido tan buen trabajador. Sí, a ver, María. ¡Oh! ¿Aló? Mi amor, ¿dónde andas? Estoy manejando. Vuelve ya por el retrovisor. Hehehehehe!